Dicen que no Tiene a nadie Y que su corazón Tiembla de pena Dicen Que sale de noche Que unas escapan Y otras Lo dejan Porque conocen Que vuelven Mucho más joven Pensando en ella Caminito viejo Que lo llenan de recuerdos Caminito al cielo Tan cerquita de su boca Allí fue su primer amor Su primer beso Su oración Donde se cierran las heridas Que lo lloran Caminito viejo Por el paso de los años El que fue testigo De su amor apasionado Caminito viejo Queda el mar El que le calma la ansiedad El que siempre le recuerda A besos nuevos Caminito viejo Dicen que allí lo llevaron Que hará su casa Su residencia Que allí Muy bien lo comprenden Porque lo dejan Estar con ella Dicen Que allí siempre quiso Pasar sus horas De despedida Que aquella noche No vino Que desde el muelle Fue a recibirla Caminito viejo Que lo llenan De recuerdos Caminito al cielo Tan cerquita De su boca Allí fue su primer amor Su primer beso Su oración Donde se cierran Las heridas Que lo lloran Caminito viejo Por el paso de los años El que fue testigo De su amor apasionado Caminito viejo Queda el mar El que le calma la ansiedad El que siempre le recuerda Besos nuevos Caminito viejo Caminito viejo Que lo llenan De recuerdos Caminito al cielo Tan cerquita De su boca Allí fue su primer amor Su primer beso Su oración Donde se cierran Las heridas Que lo lloran Caminito viejo Caminito viejo